En la audiencia de imposición de medidas desarrollada en la Sala 4A por el Juzgado Especializado de Instrucción B, la Fiscalía presentó a un testigo criteriado, quien relató lo ocurrido el pasado 3 de marzo en San Juan Opico, La Libertad. Tenemos suficientes elementos que nos permiten probar la existencia del delito y sostener la participación de cada uno de los integrantes de la pandilla 18 en grado de coautores. Es claro en relatar las circunstancias de modo tiempo en que se dio el hecho, en que inicialmente privan de libertad a las víctimas, posteriormente son ejecutadas. Asimismo, no se establece el grado de participación que tiene cada uno. La Fiscalía ha pedido que los siete imputados procesados en este juzgado especializado guarden prisión provisional por cuatro meses en el penal de máxima seguridad de Zacatecoluca, pero aclararon que será la dirección de centros penales quien decidirá esto. No es por la peligrosidad de las personas, la verdad es que por el tipo de hecho, por el que estamos sometiéndolos a proceso penal, es un hecho que ha generado alarma en la sociedad. Son 11 personas que se ganaban la vida trabajando, que no tenían ninguna vinculación con organización criminal algunas. La defensa por su parte asegura que en la siguiente etapa demostrarán que el testigo criteriado en el caso no tiene validez y afirman que la Fiscalía no cuenta con más pruebas contra sus clientes. No existen elementos periféricos. Si nos basamos en lo que Fiscalía ha presentado, solamente ha presentado la declaración del testigo criteriado. Es un hecho que hubo un delito. Hubieron 11 víctimas, 11 personas fallecidas, desgraciadamente, ¿verdad? El punto es que no podemos estar seguros de lo que dice el criteriado hasta que podamos inmediar esa prueba. Eso va a suceder en vista pública. Son nueve los implicados en la masacre de San Juan Opícola Libertad. Sin embargo, dos por ser menores de edad están siendo procesados en otros tribunales. Walter Morán para Tele2. ¿Está en el mercado?